¡Sentimientos encontrados con Batman! Es un título que viene arrastrando personajes e historia como tal Recordamos que en el New 52 el Simón empieza como siempre, espectacular Integrando la onda de Oracle, la operación, la recuperación de Bárbara Borden Que no es mágica por cierto No, 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 o sea, si la aplican No, y también, bueno, yo creo que lo que mejor empieza con ese arco Es que precisamente explotan el rollo de que no quiero ayuda de otras cosas Porque tengo super amigos literalmente que me podrían hacer caminar de nuevo Se lo hicieron a Bruce Wayne, pero también era por una etapa de crecimiento de ella Bruce Wayne fue magia, fue Sondra, King Solving No, no es magia, tenía un poder mutante Sí, exactamente, es el Deus Ex Machina Sí, así como que ya no sabemos cómo hacerle Pero ok, ok, ok Ok, el punto de todo esto es que cuando la toma de Gail Simón está muy chido ¿Por qué? Porque si tienes miedo todavía, no estás muy segura de que puedas caminar bien De que te vuelvas a la cima de la espalda De hecho, parte del primer arco de Bad Girl, del New 52, es eso Por eso trae medio armadurizado el traje de eso Exactamente De repente deciden que no, que Bad Girl es un personaje muy oscuro Vamos a mandarla a Burnside Ok No tengo broncas con eso, acepté Bloodheaven Veamos cómo se desarrolla Los cambios de ciudades, honestamente, si no es sacar a Batman de Gotham o a Superman de Metropolis Los demás me valen nada Digo, Central City, pues está aquí, entonces no tengo ni una bronca Así de rápido, que es mi Nesota ¿Tú Nesota? Es mi Nesota Saludos a la banda de provincia La cálida y cándida gente de provincia Pero, este, de repente, ya no quiero el apoyo de Batman Yo ahora voy a usar leather en lugar de una armadura y toda la tecnología A ver, espérame Porque el leather te protege perfectamente de todo, si eres motociclista No es cierto, güey Tengo las cicatrices para comprobar que no es cierto, güey O sea, totalmente real Ah, pero, no, olvidas un pequeño detalle Y es el hecho de que ya el disfraz de Badger, en este caso Porque es, bueno, uniforme disfraz Ya no lo objetiviza porque ya no se le ven las curvas así pegaditas ¿Verdad? Ah, claro, sí, no O sea, es realmente, a mí se me hace muy estúpido Entiendo el por qué Es un movimiento social Y explicarlo con todas las pocas y todo el rollo, ¿no? Pero, al mismo tiempo, se vuelve impráctico Pudieron haber hecho algo muy similar con el traje Sin quitarle toda la tecnología de la Bad Family Ah, porque hasta The Orphan Lo que era Cassandra Kane, lo que era Badger Ya lo tienen ¿Pero qué es lo que pasa? De repente, vamos a ponerle un casquito bien impráctico Que la primera de cambio le das un abrazo y se te cae la máscara ¿Qué es como el casco del... Bueno, como lo que era máscara y después se tradujo casco del Capitán América No tiene ni siquiera nada que lo fije aquí ¿Y cuál es la constante con el Capitán América? Todo el mundo sabe que es Steve Rogers Le vale madre que se quita la máscara No está protegiendo una identidad secreta Es simplemente iconográfico el asunto Ah, es una representación del ejército, bla, bla, bla Y al final el día se la quita y él es Steve Rogers, un güey fuera de tiempo No tiene nada que perder Porque no tiene algo que proteger Badger sí Badger de entrada está cuidando su identidad secreta de su papá Que ya sabe quién es, pero... Tiene que pretender que no lo sabe Si me hago güey con el del varo, pues me hago güey con mi hija también, ¿no? Que de hecho es algo genial que ponen en Badger's Year One O sea, que todo, igual que con Bruce Wayne O sea, llega el momento en el que convives tanto con la banda Que así como que eso Y aquellos ojos verdes que, o sea, que guardan el color que los trigales tienen Bueno, pero recuerda que, por ejemplo, el Robin, que no fue Robin en las películas de Nolan Lo reconoció por el tipo de mirada triste que reflejaba en una presentación Ah, no, sí, claro, huevo, güey Pero, este... Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ok, vamos a asesarnos de todo lo que es la Badger de cómics Vamos a hacerla toda una milenial Que entra dentro del parámetro de un New 52 y el Rebirth, ¿no? Que es rejuvenecer a los personajes Necesitamos quitarle esos cinco años a todos los personajes Para que entonces llegue el cual es el de de veras Les diga, ay, el flero de Manhattan nos quitó años a propósito Porque él es el títere que puede ver las cuerdas Eso lo dice un del otro Entonces, este... ¿Qué vas a hacer? Ah, y ahora como yo soy una superhacker, pero de las buenas Ah, ok Soy una hacker, pero yo soy de las buenas Ajá Es White Hat Exactamente Ajá, sí Voy a, este... Voy a hacer mi propia empresa De energía limpia Y voy a ser activista Socialmente responsable Exactamente Y tomaré mi café siempre en Starbucks Y me quejaré cuando me lo venden Treinta centavos más caro de lo que es De hecho, sí Este, de hecho, es lo semicómico ¿Ah, sí? Sí, sí De hecho, y me quejaré de que salgo de viaje en dos semanas Y la economía de mi país es tan inestable Que me quitaron mi café favorito Y pusieron una tienda de mascotas Y me quejaré de la tienda de mascotas Con otros personajes Porque es ilegal que vendan perritos así O sea, güey Yo creo que el problema ahí es que no tienen bien definida cuál es su culpa social ¿Por qué? Porque estamos viendo... Creo que sí, sigue peleando contra villanos Y anda de todo el mundo Contra villanos Jamás pelea contra villanas No, porque hay que pelear contra el hetero patriarcado Exactamente, desde luego Y no porque sea un comic feminista No, no, no De hecho, creo que es lo que menos tiene O sea... Sí es feminista Pero no es femina Si no es popi No es así Si plantemos al patriarcado No es explotación barata Exactamente No mucho Es que tiene detalles Y bueno, nada más para contextualizar un poco Estamos hablando concretamente de Bad Gear después del Revere Ajá Que ha sido escrito principalmente por Hope Larson Y con distintos artistas Por ejemplo En el primer arco Que es el que me gustaría que nos enfocáramos un poco más Para que no me quemes lo demás Ah, sí, no Se reflejan varios de esos aspectos Y yo creo que tiene el enfoque correcto Sabe a qué público va Va con las chavitas Ajá Se enfoca de una manera adecuada Por eso incluye todo lo que estás mencionando Cosas con las que se identifican Como las quejas sociales Está bien Sin embargo, dentro del proceso de rejuvenecimiento También le meten juegos que no funcionan completamente Porque trata de abarcar mucho En el caso de las quejas Sí, sí Pero también es el rollo de que, bueno Tiene un viaje a Oriente ¿Es a Japón? No, no Es Japón, Corea Y China Exactamente Y de repente Si estamos tratando de establecer un personaje femenino fuerte Recordemos que tenemos algunos tests Por ejemplo Para guionismo Para películas Para cómics aplica En el cual para ver si Pasa el Benchel Test Tienes que tener dos personajes femeninos En los cuales no abren acerca de un hombre Durante determinado tiempo Para saber que efectivamente No es una historia barata Donde los hombres son parte central del mundo de las mujeres ¿Y qué hacen con Batgirl aquí? Todo gira alrededor de hombres Todo Su interés romántico Salvo Salvo su vida personal Ahí se ve otra agenda Ajá No estoy hablando netamente de la sexualidad de Bárbara Gordo Ella sigue siendo heterosexual Perdón Los chips ahí no existen Ajá Los fanfics ahí no existen You phone You phone Exactamente You son her battle chips Exactamente Pero Pero La onda es Que todo alrededor Es la justificación Políticamente correcta De la igualdad social Hoy en día ¿Por qué? Porque Tiene una amiga Su mejor amiga es negra Nada más es negra Y es la aliciada Y es una mega hacker También Es la maldita Es oracle Pero es negro Sí Sí ¿Sí? Sí Y es su mejor amiga Y es la que sabe quién es Entonces Porque es de confianza Para que vean que la gente de color No hay que temerle No hay que discriminarlos Pero curiosamente Se meten Pero se meten de sidekicks En vez de construir un personaje principal Porque es más fácil arrastrarlos Ajá Bueno Oye No la arrastran La empujan La empujan a la silla Al final No es que sea inválida también Simplemente Tiene una relación Que ahí es donde viene arrastrando Parte del 22 Ajá Ok En el último arco Que se me hace muy estúpido también El último arco de The Bad Girl in the New 52 Esta chica Bueno Afroamericana Negra Este Terminalizada Y por su silla de ruedas Entonces Ok Me están continuando la historia Para traerme a los viejos lectores Y que no pase El Ay ya me cambiaron a Bad Girl Ay es que esta historia Estaba muy chida Ay ya la cortamos Como le pasó a Night Boy Ajá Bueno Era Grayson Y que ahorita Bueno En el programa ya hablaremos Porque King Hay silly como que dices What's up wey Pero bueno Entonces que es lo que pasa Ya tiene a la amiga negra Ajá Todo su entorno Es pura gente de la comunidad gay Ajá Todo su entorno Fine No tengo ningún problema Ajá Pero se siente como que es un tanto In your face Como si trajeran el checklist Y tenemos que incluir esto Totalmente in your face Wey ¿Por qué? Porque es ok Si yo soy heterosexual Pero Todos mis amigos O sea Pero yo soy Como soy la superherina Soy incluyente Por eso me voy a quejar De Starbucks Me voy a quejar De la tienda de perros Me voy a quejar De las aplicaciones de celular Me voy a quejar De el sistema educativo Me voy a quejar De la falta de cuidado De los menores Oye pero ella se mantiene A sí misma ¿no? Por lo menos no vive Todavía con De lo que le patrocina Gordon Por la empresa que estableció ¿no? Exactamente Al menos Es entreprenor No es que exacto No Bueno Es fundadora ¿Tiene patreons? Como nosotros no Ah exacto Como los nuestros nunca Exacto Pero este Bienvenido Rodrigo Este Ahora la cuestión es Que O sea es ¿Qué es un millenial? Esa historia la haremos Es la bolita La pecera De las descripciones De las que las De las descripciones Genéricas de un millenial Vamos a estereotipar A los millenials Y todo está aquí Hoy haremos una historia Cerca del sistema educativo Pero como no me puedo Cercar del sistema educativo Porque la de voz Es bien Vengativa Y es de la administración Trump Voy a criticar Al sistema de educación oriental En donde si no pasas Corea Básicamente Exacto Si no pasas un examen O sea tú no tienes decisión Corea del Norte Si porque la del Sur Es la chica La del Sur tiene Samsung Y empresas Y la del Norte No tienen el uso Tiene cantantes de K-pop ¿Qué más quieres? Todas están buenísimas Pero bueno El punto es que Lo voy a criticar Si no pasas En Corea del Norte Tu carrera y tu vocación No la definen tus gustos Más bien tus capacidades Intelectuales Entonces si no pasas un examen Pues no eres lo que tú quieres hacer Eres lo que el sistema Te dice que vas a estudiar Pero una duda ¿Por qué eso no ocurre más bien en Japón? ¿Por qué es donde se encuentra Con el Fruit Bat? Sé que está en el recorrido Y pregunto honestamente Es Japón y Corea Ok En Corea del Norte En los dos Se utiliza el mismo sistema Ok ok Que fue erradicado Curiosamente de China ¿Corea del Norte? Corea del Norte Que fue después de la ¿Cómo se llama? La Golden Revolution No Hace 10 años Creo que fue hace 8 años Sí fue como en el 2008 Al principio de milenio Sí Al principio de milenio Ajá Cuando recuperaron de Inglaterra Cuando Inglaterra Dice que ya se acabó el contrato De Leasing Y si hay Thomas Pinchis Ya no me traje Tengo las Malvinas Para pelearme todavía Y ya me traje Jackie Chan Para mis películas Exactamente Entonces Empieza con esa crítica Empieza Con ese respeto Al conocimiento de los ancianos Que se fue Bad Como lo mencionas Es pobrecitos Estos seres Que no son malos Simplemente Están mal informados Necesitan una guía Necesitan alguien Que los lleve Por el camino de la verdad Ah tengo a la viejita Que va a ayudar A los jóvenes Es una historia Realmente intrascendente Aquí lo que me llama Mucho la atención Es que Como toda buena Guerrera del internet Se queja de Ay es que La opresión A las mujeres Y bla 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 Vamos a Tipificar Vamos a objetivizar A los hombres ¿Por qué? Porque es mi manera De vengarme Ah mira También viene aquí Con los milenials Perfecto Ya tengo los papelitos De los milenials Pero curiosamente Tiene que ver con el checklist Porque más adelante En otros arcos No he terminado de leer Lo que va publicado Son 14 números Hasta este momento ¿Es? No ya se le 14 Si te digo porque Si te digo porque lo compré Descargué Ahí lo tengo Bueno ya Ya lo viste Ya que existe Pero precisamente Te maneja el rollo De que así como aquí Están objetivizando A los hombres Porque tenemos que Presentar la perspectiva Contraria Lo cual yo creo que Si lo sabes hacer Es excelente Ayuda a tener Un mejor balance Pero sin embargo ¿Quién es el personaje Por excelencia masculino Objetivizable Si eres de la Batifamilia? De todo el universo de Seth Nightwing Nightwing y su trasero Literalmente Nicole Scott ya lo puso Perdón El actor que vaya a interpretar A Nightwing Debe tener un megatrasero Y te pone así Los dibujos que ella hace Del megatrasero de Nightwing Nicola pone su cola Diferamente Tal cual Gail Simmons lo pone O sea no hay una escritora Que no diga Güey Dadás Pero curiosamente Es algo que Hasta el Midnighter Lo dice Sí no literal Hay que dar Pero lo interesante Es esto Ahí está bien adecuado Pero la manera en la cual Lo puedes explotar De mejor manera Es acéptalo Y lo explotas Que es lo que hace Richard Grayson Probablemente Y sin embargo Si lo haces a un personaje Femenino Las mismas escritoras De repente No, no lo voy a hacer Porque le estoy objetivizando Ok Pero está objetivizando De otra manera Tanto a ella Como a Poison Ivy En otros números En los cuales es de ¿Podrás escribir el personaje Lo más fuera de carácter Que puedas? ¿Cómo lo puedo hacer? Ah pues nomás le faltó Poner a Harley Quinn Para que se diera un beso Para decir ¿Ven que así es Poison Ivy? Exactamente Y que eso Eso de la relación Homosexual Heteroflexible Más bien Entre Poison Ivy Y Harley Quinn Es más fanfic Que lo que realmente aparece En los cómics Ha pasado En el cómic de Harley Quinn Si lo explotan más Propiamente Y ahí si No podemos Es que Pero te lo ponen Como BFF No Extreme BFF Con derechos Con derechos No, si con derechos Estamos jóvenes Estamos experimentando Pero Pues ni tan jóvenes Es que les gustó La experimentación Pero por ejemplo Como es escrito Tanto por Palmiotti Como por Connor Tienes un mejor balance Porque es entre broma Y entre Pues si no hacemos ¿Y qué? Si, o sea Mi heteroflexibilidad Mi bisexualidad Es cosa que Que no es importante Para el personaje Es como lo que Llegamos a comentar En su momento Con Nerd 2 Alan Scott Si, va a ser gay Pero su homosexualidad No es parte Para que la mencionas Porque no la pones De una manera orgánica En el desarrollo De esta historia O por ejemplo Mi queja Ya ves que Si eres pelirrojo En el universo Odyssey Es una maldición Porque seguro Te van a adaptar Come to me Diría este Rocher Rocher va a ser negro ¿Verdad? En la serie de televisión Seguramente Pero por ejemplo Ya se lo hicieron hasta el fire I hate you Bastards I hate you Es la más fea Hay negras muy guapas Las dos Vixen Están guapísimas Iris no está mal Pero ahorita que mencionas Iris Es precisamente Al punto que voy ¿De qué sirvió Que cambian a los West A que fueran negros En la serie de televisión O el mismo Jimmy Olsen Si jamás explotas El hecho que tienen Este background O sea no quiero que sea Príncipe de Wakanda Ni negro de barrio Pero por ejemplo Luke Cage Sabes que es negro Por toda la identidad Que tiene Y porque así fue creado Porque mide dos metros El hijo de la chica Y que no te Y que te alcanza Y te da un encaje negro Digo qué Y sí Mololongo Ahí sí corres bien rápido Dicen Pero por ejemplo Ahí sí explotas Y es parte de su identidad Y no se siente Como imposición Sin embargo Vamos a ser Estos personajes negros O en este caso Vamos a expresar Que son más heteroflexibles Pero entonces Si no lo explotas Entonces no es parte Del personaje Literalmente le cambiaste La paleta de color Exactamente Y para mí Es uno de los problemas También me da risa Cómo es Soy Batgirl Soy la protagonista Y obviamente Como soy una buena persona Para que te quede claro Que soy una buena persona Yo no voy a discriminar Mi raza, sexo, condición social Bueno salvo de mi sexualidad Mis amigos Que sean todos De la comunidad gay No hay problema Lo cual me agrada Y no tengo ningún problema Con mí Son personas nuevos O sea no es de que Vamos a ser allí Que es la mejor manera de hacerlo Bueno allí son todos Lo podrían hacer lo que quieran Y yo creo que nos viene valiendo Honestamente Pero no soy Damien Wayne Y ahí descubrí que A los 14 años Después de un año De comandar a los Titans O sea que No lo hicieron así Por eso iba tanto Con Jonathan No los superchips Van a ser No Midnighter y Midnighter y Apolo Sí güey Ahí está ya Su fantasía cumplida Pero el este A lo que voy es Ok Para que vean que soy Bien incluyente Me voy a tirar Un oriental Nacido en Estados Unidos Una duda Y el personaje Este además Ok ya es oriental Pero pues está guapito Tiene influencias Y está mamadón O sea tiene Si fuera por ejemplo A mí lo que me gustó mucho El Superman de China El New Superman Es que empieza Por ejemplo el Batman De esa continuidad Es gordito Pero es el más cabrón La Wonder Woman Es literalmente Una serpiente rastrera Pero eso ya Incluyentes Eso ya es más Por checklist No pero allá Aunque sea por checklist Al menos en ese caso De ese cómic en particular Y ahorita regresamos A Bad Gear Está bien explotado Sí porque no son Insisto Mientras no sean personajes Ya establecidos Ajá Que no los saques De lo que son A mí no hay nada Que me importe Bueno hay muchos Que me importe Pero en particular Que saques a un personaje Y por el placer Obsidian Que es bien Intrascendente Si querés Ajá Tú puedes ser gay ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque güey No es el personaje Nunca sé Pero es la oportunidad Mejor crea O sea Lo que siempre hemos dicho Quieres que tu personaje Realmente tenga una validez No agarres a uno Que ya se ha establecido Y lo transformas ¿Y lo transformas? Exactamente Mejor Crea uno nuevo ¿Qué es lo que hicieron Con Bad Woman? Sí y no Es la nueva interpretación De un personaje Ya establecido Pero es un personaje Que nunca fue Transcendente En la vida de Batman Pero curiosamente Por eso Podrías jugar con ella Qué ojo eh Que si hubo romance O estamos hablando De Procraste Pues por eso lo inventaron ¿No? Para que se viera Que Batman era No era Sí La original Sí La original Las dos Betty Kane Y que termina siendo Batgirl Y después Flamebird Y Kathy Kane Que de hecho hay una escena En toda esa basura Que fue The Kingdom No The Kingdom No The Kingdom No The Kingdom Hay en los especiales Hay una que se llama Planet Krypton Escrito por Mark Gray Y dejado por Barbar Huston Es el mejor El mejor Número de toda esa serie ¿No? Que son dos One Shots Que salieron Y se ve como Cuando está en Planet Krypton Que llega Batman Se le aparece El fantasma de Kathy Kane O la cuestión Multidimensional De Kathy Kane La imagen residual De Life for Time Se le queda viendo Y la reconoce Kathy O sea Dices Está bien Si existió Significó algo Para Batman Llegó Este Dan Morrison Y dijo No a la chinga De todo O sea vale Sí sí existió Pero lo vamos a volver Que está muy bien Porque honestamente Bueno Él fue Greg 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 Ruca Grande Morrison Pone a la Bad Woman original A la Kathy Kane original La que era su mamá Ah ok Sí 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 Y ella es la Que de cuando sea O tanto es el madre De Leviathan Y Spiral Y todo el rollo Y después ya sale La Kentucky Kane Pelirroja Te dices Güey Eso es hacer Un cómic bien hecho ¿Por qué? Porque tomo nada más El manto Y al personaje Le hago lo que sea Güey Sin volverlo O sea Mi problema es que La sexualidad De un superhéroe Es intrascendente En una historia Porque a mí Yo no compro Batman Por leer la vida Privada de Bruce Wayne Yo no compro Green Lantern Para enterarme Si Tal vez el mejor Green Lantern Pero no me interesa Si anda con Donna Maldito Si anda con Jade Eso es intrascendente La máscara Los poderes Y como Su interacción Con la sociedad Y la lucha De él Por lo correcto No lo políticamente correcto Sino por la justicia Hay la corrección De las leyes Es lo que me importa A mí O sea Los straddles Ya del super El drama De comedia De telenovela Eso ya es más reciente Sí no Y son juegos Que es algo Que desafortunadamente Está pasando En tiempos recientes En los cuales Quieres una representatividad Tan precisa Que lo que estás buscando Es que tenga Todos esos En este caso Esas cosas son cosméticas Ya no buscas los ideales Yo lo que quiero ver Es la lucha del bien Contra el mal Al final del día Eso es lo que me interesa Y por desgracia Y antes de que nos veamos A los otros 10 minutos Este Ya para terminar Creo que Batgirl es un título Bien intencionado Que por desgracia Es muy ligero Honestamente Es carente Yo leí el primer Trade paperback En menos de 20 minutos O sea Te tardaste wey Te estabas haciendo Otras cosas No estabas editando Algo Algo requería Tu atención Realmente Ya leí el otro Número No pero la cuestión Es que es Es muy light Es muy Agenda Social No agenda política Agenda social Pero el problema Es que esa agenda Es muy naiva Es muy superficial Totalmente Porque voy contra Las aplicaciones Y la absorción De la gente En los celulares No en las tablets Voy por la La queja Contra las Grandes cadenas Voy en contra Del maturato animal Voy en contra De la educación Pero no ¿Va en contra De la educación? En otros países ¿Va en contra De que en otros países Se eduquen? No, que los eduquen Como ellos quieren Y no como ella Cree que es Como la gente De internet Cree que es De Facebook O sea Va como típico Soldado estadounidense De otro país A decirles Tu cultura está mal Aunque tú hayas vivido Con ella por milenios Exactamente Que es la lucha Social de Facebook Que es el problema Hoy en día O sea Yo les digo Que están mal Pero desde mi tablet Y acá Donde no tengo Ni una bronca Entonces Gracias Entonces al final Del día Aquí en mi celular Ya marco el like Entonces El problema Es que al final Del día Un título Que puede realmente Exponerte En un contexto Social De una manera Más sólida No deja de ser El ranteo De una fangirl Que no está a gusto Con el mundo En el que vive Y su mejor manera De quejarse Es quejarse De lo que todo el mundo Se queja Porque curiosamente Se queja No se queja De que los superhéroes Curiosos Bad girl toma alcohol Y siempre pide un vodka Aunque sea con agua Pero siempre Siempre pide un white girl ¿Cómo se llama ese? Bien racista el nombre Sí, no Aparte No tiene ningún problema Nightwing también Cuando las tres veces Que aparece Vamos a echar unos alcoholes Si hay alguien Que en la vida va a probar Algo de alcohol Es Richard Grayson Después de Batman Así de rápido Por ende Bad girl lo sabe Y ella Creo que es la primera vez Que se ve con alcohol En la marcha Entonces Esas son las cuestiones Que yo creo que Ya no vienen al caso Pero si les gusta Muy ligero Van 14 números Los de 25 minutos Está lo suficientemente Naive Como para Retenerte Y una mención Porque curiosamente Yo creo que si entra Como una recomendación Esto Y ahorita está llegando Nuestro carmelito Zico Saluda Zico Exacto ¿Cómo están? ¿De qué hablamos? Estamos ahorita Con Bad Girl Con Bad Girl El cómic de Bad Girl Y nada más No lo he leído Pero yo le entro Eso chinga Esa es la que Y nada más Un detalle Que es con el que Quería terminar Carajo Tiene Es el 3D Ay Se picó Es que Curiosamente Están Metiendo Las cuestiones Estamos ya Las cuestiones No No adecuadas Por ejemplo Con la inclusión Del hijo de Cobblepot De repente Tenemos un Cobblepot Pero no es el Cobblepot Y también es así Como un manejo De tropa En el cual Quieres tener No tu batigalería De villanos Pero quieres tener Tu versión Millennial Y aparte Ahí es donde se nota Que es netamente Pubertoso Porque es ¿Cómo voy a luchar Contra Cobblepot? Esto es Millennial Voy a jugar Lo mismo La pecera Celos y redentos Y estúpidos Absurdos Que ni alcanza Ok, perfecto Entonces Nightwing Y curiosamente Está objetivizando Y ahí es donde Lo que mencionaba yo De la primera versión De Nightwing Y en el cómic Está objetivizando Al otro género Totalmente Entonces digo Está ¿Tú más creer? Hope Larson Hope Larson Y el primer Los primeros números Eran dibujados por ¿Es Albuquerque? Albuquerque Albuquerque Muy bonito Suerte O sea la pareja De Snyder En American Vampire Y que es el que hace La portada Que curiosamente Todas las Terminas Las que gritaban No Albuquerque Es su portada De Joker Con Batgirl Sí, claro, claro Porque es Albuquerque Efectivamente Y agarraban Y se desegraban así Pero Ah, Christian Grey Hazme lo que quieras Hazme tú Y sabes Güey Fue de eso Oye, Batgirl Hay que tener una cosa Es la versión Más o menos Que venía pegando Muy bien En ese New 52 ¿Es la misma? Sí, es la continua Ok ¿Mejor o peor? Netamente para ti O sea, es curioso Sí El primer Los primeros tomos Precisamente con esa reinvención Cuando trae el cambio de tránsito ¡Awesome! No, lo van a cancelar Tú no tienes esos poderes Ah, caray Iban por esa línea Como que aquí están corrigiendo Un poquito el rumbo Pero se nota que le están metiendo Más agenda Que es lo que discutimos Y estoy viendo Pero una agenda muy light Exacto Es el problema O sea, es como Está bien Si es bien Daniel Tiene que ser agenda light Mejor descripción No hay Mejor descripción No hay No hay No hay ¡Gracias!